El Martín Fierro es para... Te extrañamos. Gerardo Rosín y la Peña de Morphe. Te les ve. Con esta estatuilla la Peña de Morphe gana su tercer Martín Fierro. Con la conducción de Gerardo Rosín y Jessica Sirio, la Peña de Morphe se convirtió en la casa de la música y arrancó ya su séptima temporada. Los principales referentes de la música iberoamericana han pasado y siguen pasando por la Peña de Morphe. Y tercer Martín Fierro para este programa de Telefeo. Dos Apeña, seremos fin. Dos Apeña, seremos fin. Dos Apeña, seremos fin. Dos Apeña. Dos Apeña, seremos fin. Dos Apeña, seremos fin. Dos Apeña, seremos fin. Bueno, quiero contarles que a Gerardo le importaba un montón este premio. Bueno, cuando veníamos siempre me decía, este premio es un mimo, es un mimo que está bueno porque es el premio de la televisión. Y se ponía contento cuando lo ganaba y se ponía muy triste cuando lo perdía. Y este premio es del 2021, donde Gerardo tuvo que transitar un momento durísimo, sin embargo, cada vez que le tocaba trabajar, producir, tratar de mejorar, se le iluminaban los ojos, se le olvidaban todos los problemas porque Gerardo transpiraba, respiraba televisión. Así que, querido amigo, donde estés, acá tenés el mimo. Gracias, gracias a los músicos, gracias a los artistas porque por ellos estamos, por eso sigue la pena adelante. Gracias a la gente que nos mira del otro lado y que nos acompaña todos los domingos. Gracias, Sole. Vení, vení. Porque vos también sos parte de esta peña y este premio es para Gerardo porque sé que está acá presente. Y agradecido, gracias a Chloe, a mi marido. Gracias a todos. Esta producción increíble que hacen cinco horas de un programa en vivo todos los domingos. Y a todos, a Iván, a todos los técnicos, a todos. Gracias, gracias, de verdad. Gracias a Corner también. A Darío, a todos, a todos. Esta es una gran familia. Yo entré como refuerzo porque, bueno, ya se sabía qué estaba pasando. Pero quiero destacar el esfuerzo que ha hecho Gerardo el año pasado en este programa. Increíble. No nos podíamos quejar del cansancio porque él venía a veces desde sus tratamientos y se ponía a conducir, a dirigir. Impresionante. Un tipazo. Bueno, para vos, Gerardo. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Para Diego Sánchez también, para todos. Gracias. Iván Trinco, Rodri, Santi, a todo el equipo de La Peña, por mucha Peña más. Gracias. Felicitaciones a Yashay. Bueno, felicitaciones a toda la gente de La Peña de Morphe por este tercero de Martín Fierro. Gracias a Daniel Gómez Rinaldi también que le dio por el premio. Están todos muy emocionados. Eugenia también, la mujer, que hoy justo cumple años también. Así que, bueno, un abrazo para todos ustedes de La Peña de Morphe. Gracias.